¿No ves que lo que me hagan? Sí, es lo que es. Este me habla en inglés. No, tú ves que lo que me hagan. ¿No ves que lo que me hagan? ¿El Amanda se va? En el Rubén, todo el turcado junto acá vamos a hacer una nota. Es el último CD que grabó. Cantalo nomás. Cantalo que vamos a facturar. Aplausos, por favor. Bueno, Cristiano, ¿cómo llamamos la antena? Vení, Miriam, vení. Entra mejor la imagen. Hacelo contar con su bien. Sí, cuadrado. El turco, estamos... No, son tres generaciones, pues son de la misma todos. Para el mismo bando. Ay, muy no. No, pero no somos degenerados. Bueno, a ver. ¿Estamos, Chiro? Sí, dale. Volvemos a la andada con Cristian. Estamos en esta reunión hermosa familiar que no es muy frecuente en estos parientes descendientes de árabes. Que se repita. Y estamos... Claro. Pero es el próximo cumpleaños. Estamos esperando el cumpleaños de Beba. Así que vamos a charlar un ratito porque están. Miriam, que vendría a ser seguro Perlo. Amanda, que es la hija de Isolina. La partera del hospital Falucho. Y... Mirá los nietos cómo están. Y el torquito Rubén, que es navarro seguro. Y después, ahora es seguro de Tribelón vino a pasar ese bando. Es porque en mi casa mando yo. Bueno, vamos a hablar con... De que muy prontito va... Entre unos minutos va a cumplir el año. Con Amanda y Solina. Amanda y Solina. Bueno, Beba, antes que nada, hermosa reunión. Gracias por la invitación. Bueno. Y queremos que nos contés un poquito de tu infancia. Ah... Linda, linda. Para acordarme de mi infancia. Vos sabés los años que hace. Sí. No hace mucho porque... Pero a ver, ¿qué recordás? Mi infancia... Mi infancia fue hermosa siempre. A pesar de toda la pobreza que tuvimos, fue muy linda. Eran felices. Éramos felices. Y vos no eras la mayor. No, la menor soy. La menor. Mirá vos, la menor. La menor. Sí. ¿Y qué recuerdos tenés a ver de todos en la mesa, de chicos, la tía Isolina atendiéndolos? Ah, sí, más vale. La tía Isolina siempre la atendía. Y ahora la delita. Dejalo, que hable en turco, lo que sea. Claro, porque estamos en Arabia. Es de Arabia, es claro. Y bueno, yo contentísima porque reuní toda mi gente acá. Sí, hermoso. Beba, y por ejemplo, tus días de la escuela. Y bueno... ¿Fuiste a la escuela 20? A la escuela... Sí, justamente, fui a la escuela 20. ¿Te acordás de tu primera maestra? La señora Minga Ruiz de Guiglioni. ¿Esa fue tu primera maestra? Maestra en primer grado. Ah, mirá vos. Y la de séptimo... De sexto en aquel entonces. De sexto, porque vienes entonces. Lilith Chávez de Belser. Doña Lilith. Exactamente. Mirá vos, Beba, ¿y a qué se jugaba antes en la escuela? Y se jugaba, qué sé yo. Le digo a la payanga, como a la payanga. Sí, a la payanga. Pues claro, a eso. Se jugaba, a la escondida. ¿Se hacía la ronda de la batata? No, no sé lo que es. ¿No asistía a la ronda de la batata? No sé, no sé qué es eso, ¿eh? A la escondida, jugábamos. ¿Al pasarán? Al pasarán, también, todo eso. Sí, así que... La panolera tropezó. Sí, la panolera tropezó. Y sí, todas esas cosas de antes. Él pasará, también. Pasará, pasará. Sí, sí. ¿Y cómo le recordás a tu mamá? Trabajando. Trabajando, pobre vieja. Trabajaba de madrugada cuando la buscaban, así lloviera. Y si era frío, tenía que salir de madrugada. Hacer los partos. Sí, era partera. Era partera. Entonces, donde sea, al campo la llevaban a todos lados. Y a cada rato. Bueno, estamos con Miriam, que es la hija de Prudencio Seguro. Prudencio Seguro y Ramona Perla. Y también contamos de tu infancia, porque yo siempre creí que ella nació en esa famosa esquina de la esquina. No, 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 no. Ahí llegué cuando tenía cuatro o cinco años, a esa esquina. Sí. Yo no vivía ahí. Vivía en una casa que está más o menos ubicada donde están los Rodríguez, que era enfrente a la policía. Y yo tuve todos esos cinco años que estuve ahí, de amiga, una nenita que no me preguntes el apellido. ¿No te acordás el apellido? No, pero me acuerdo de Blanquita, que era la hija del comisario. Entonces yo entraba a la comisaría a jugar con la nena. A jugar. Y ella venía a mi casa a jugar. Mirá vos. ¿Y todavía no ibas a la escuela? No, todavía no. Mi primera escuela fue la de Doña Lili. ¿Ya ves? No, Lili Goyeneche. Lili Goyeneche. ¿Hay un jardín infante? Ay, era tibia. ¿Y a dónde estaba ubicado? ¿Dónde vive ahora la señora... ¿De Palombi? Isabel Palombi. Ah, por la del tío, la tía Kika Navarro. Ahí, ahí, ahí. Pero era hermoso. Pero tenía el jardincho también. Claro. Y Doña Lili Crespo era la maestra. Crespo, sí. Y tocaba el piano. Y la señora, su mamá, no me acuerdo cómo se llamaba, tocaba el piano. Tenían un piano alto. Sí, sí, sí. Tocaba el piano, nosotros cantábamos, que éramos unos ángeles. Y después, primer grado. Y después, ah, te digo, con Doña Lili hacíamos paseos de tomarme tienda en un bosquecito que estaba antes de llegar al hospital. Ahí no había casa. Un bosquecito. Un bosquecito. Había espinillo. Era hermoso para ustedes. Y había agüita. Y íbamos a tomar la merienda ahí. Mirá vos. La orilla del agua, el bosquecito. Sí, sí. Era hermoso. Ah, mirá vos. Y bueno, y como a los seis empezaste la escuela. Sí, sí, con la señora Minga también. ¿También con la Minga? Con la señora Minga, sí. ¿Fuiste feliz en la escuela? ¿Eh? ¿Fuiste feliz en la escuela? En mi infancia, en mi adolescencia. Yo fui una persona, yo creo que excepcional. Siempre fui feliz en la vida. ¿Siempre fuiste feliz? Siempre. Y tengo inclinación a ser positiva, a ser feliz. Es muy bueno. No buscaba triste. ¿Y qué otra maestra recordás? ¿Eh? ¿Otra maestra que recordás? Ay, pero tanta. La señora Minga era tan buena. Había una señorita de, no sé la apellida, señorita Chola de Paraná. Esa era divina. ¿Y quién era la directora cuando ustedes iban? Cuando empezaron. Yo no era la Chola. No, 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 no. ¿Doña Celia? Ah, doña, ¿sabes quién era? Doña Carmen de Arcasti. Ah, doña Carmen. Ah, doña Carmen de Arcasti. Sí, sí. ¿Hermana de Maruquita? Claro. Vos decías, viene la directora, yo decías que viene Mandinga. Todos ni respirábamos. Ah, sí. Ahora viene la directora, ahí está la directora. No. Sí, sí. Miriam, lindos recuerdos. Hermosas. Yo de la escuela fui muy feliz. Sí, sí. Fui amiga, con todos peleaba y jugaba, como todas. Como todas, chicos. Pero jamás tuve alguien que me dijera, con ese quedé en amistad para toda la vida. Nunca, jamás. No. No, fue hermoso, fue lindo. Muy lindo. A los cinco años viniste a la esquina donde el tío tenía la tienda. Ahí, papá tenía una tienda. Pero antes de ir ahí, ¿tu papá trabajaba en esa tienda? Era empleado. ¿Y de quién era esa tienda? Y vos sabés que yo, no sé si no se me mezclan los apellidos. ¿Ese tienda no era Palma? No. No, no, no. Palma parece que era Luchanqui. ¿Luchanqui? Me parece. Me parece. No te lo puedo asegurar porque ahí hay un bachecito. Un bachecito, sí. Bueno, todos nos acordamos. Pero linda historia. Y ahora tenemos el hijo de Justo, el bebé de doña Nilda. Bueno, yo quisiera decir dos palabras. ¡A la pichala y que aquí lo ponen yo! ¡Yala! Él viene de Caperceluano. El Caperceluano, el abuelo Pedro, no, no, no tiraban nada. No. Esto es un turco malo. Era la comida en esa época. Al turco, cuando iba a la escuela, te echaban todos los días. Sí, vivía en la galería. ¿Por qué? Y me echaban del aula. ¿Y quién era la maestra? La ejercicio. La Nelly. La Nelly. Bueno. Pero no tenía paciencia con los chicos. Sí, pero él era muy vago. No aguantaban a nadie. Conta algo del abuelo Justo. ¿Qué hacía cuando se enojaba? Y papá... ¿Qué hacía cuando se enojaba? Hacía cuento, viste. O se ofendía. Y a mí me... Yo siempre estaba al lado de él porque me encantaba la historia de él. Y cuando empezaba a hablar medio crudo, me hacía... Enseguida te corrían, bebás, te hacían señas y te tenías que ir. Pero cuando se enojaba, turco, ¿qué hacía? Que se acostaba bajo la cama. No, porque sufría mucho el calor y se acostaba bajo la cama. Turco, se enojaba y se acostaba bajo la cama. Claro. O loco. Claro. Pero... Sin ofender a nadie. Bueno, este trío famoso, señores, esto va a quedar para la historia y para el recuerdo. En esta hermosa reunión. Así que les pido un aplauso para Miriam, Eva... Nosotros estamos muy felices. ¡Aplausos! 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 ¡Por más reuniones así, che! ¡Por Eva! ¡Por qué vas a... ¡Por más reuniones así! ¡Por más reuniones en la casa! ¡Esa fue la Daria! ¿Y bueno, ¿quién? ¡Por los alejones! ¡Por los alejones! ¡Por mí, hijá, arriba, arriba, arriba! ¡Por dos! ¡ achter la rubia... ¡Ya, la, ya! ¡Parema aquí! ¡Plato ese! ¡Beでき espol orание! ¡Está olme casado en sus huesos! ¡Otech! ¡Muchas gracias! ¡Hey! ¡Gracias!